Una luz y la visión de la un inacabada y fragmentaria, pero irreversible proceso de globalización. Vieira articula un relato histórico que nos proyecta hacia el futuro, pero huyendo de predicciones simplificadoras. Disecciona las múltiples dimensiones de la globalización, tanto económicas, políticas y también sociales, con las consecuencias respecto al desarrollo humano. Es, sin duda, un libro de referencia para orientarse en medio de las tensiones y desequilibrios de un contexto internacional de profundas transformaciones aún inexplorables.